¿Vamos a trabajar con secundaria? Sí, ya ahora sí vamos a trabajar. Bueno chicos, muy buenas tardes, saludos para cada uno de ustedes. Bienvenido a nuestro taller de diseño gráfico. Bien, recordándoles chicos que cada semana estamos trabajando y conociendo un poco más de estos programas de diseños gráficos, que son muy utilizados por estos profesionales llamados diseñadores gráficos. Bien chicos, la semana pasada nosotros hablamos un poco sobre lo que eran cuatro herramientas y esas cuatro herramientas eran la herramienta Bezier, la herramienta Pluma, la herramienta B-Split y la herramienta de cuatro puntos. Fueron las cuatro herramientas utilizadas la semana pasada. Bien, nosotros vimos un video de cómo podíamos utilizar cada una de esas herramientas, como también el profesor le hizo una demostración en el programa Corendrao de cómo nosotros podíamos utilizar la herramienta. E incluso la Bezier con Pluma son herramientas súper muy parecidas, muy parecidas, pero no son iguales. Lo dejo bastante aclarado. Bien, el día de hoy nosotros vamos a tocar un tema súper importante en Corendrao o en cualquier programa llamado diseño gráfico. Este, vamos a tocar el tema de los colores creativos en Corendrao. Cuando nosotros hablamos de colores, estamos hablando del elemento más importante, es el que lleva más impacto en uno de los proyectos que nosotros, o en los proyectos que nosotros hagamos. Incluso sea para impresiones, sea para digital. Bien, en el diseño, ya que permite transmitir la sensación que se quiere obtener, usa el color con un buen conocimiento de su naturaleza. Será posible expresar lo alegre, lo triste, lo luminoso, lo sobrio, lo tranquilo o lo exalto. Eso es muy importante, chicos. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros trabajamos con el color y más para un diseño que sea de una empresa, sea de, sea para nosotros personal, nosotros siempre debemos de llevar en conciencia de que nosotros tenemos que utilizar los colores que llame a la gente, que llame al cliente, que sea llamativo, que sea sobrio, que sea bien bonito, para que nuestra publicación, si en este caso estamos publicando, está haciendo una presentación de marketing, nosotros debemos de tener una buena presentación. Bien, chicos. Entonces, Corendrao permite elegir y crear colores mediante una amplia variedad de paletas de color. Eso, nosotros sabemos, todavía siguen entrando alumnos. Pero, profesor, no están presentando. Ya estoy, ya voy a presentar. Bien, chicos. Entonces, Corendrao, que aquí lo tenemos, tenemos nuestra paleta de colores. Pero esta paleta de colores, obviamente nosotros podemos encontrar súper más colores, porque tenemos la gama de colores, incluso nosotros tenemos las propiedades de colores que son atributos que hacen único la determinación de un color, le hace varias variedades a sus aspectos y define su apariencia. Como tenemos los colores que son colores, tonos, matices, tenemos los colores que son saturación o brillo, tenemos los colores que son los valores luminosos, tenemos los colores que son fríos y cálidos, los colores cálidos fríos, tenemos la psicología de colores. Esa psicología de colores es súper bonita, porque cuando hablamos de psicología de colores, chicos, estamos hablando de la definición de cada uno del color. Cada color tiene una definición. Cuando hablamos del rojo, estamos hablando de dinamismo, calidez, agresividad, pasión, energía, peligro. Cuando estamos hablando del color azul, nosotros estamos hablando de un profesionalismo, seriedad, integridad, sinceridad, calma, infinito. Cuando hablamos de lo verde o del color verde, estamos hablando de la naturaleza, de lo ético, del crecimiento, frescura, serenidad, orgánico. Estamos hablando cuando hablamos de... Incluso hay variedad de tonos verdes, no solamente el que nos estamos mostrando aquí. Yo estoy ahorita en lo sencillo, solamente en la paleta de colores. Bien. Cuando hablamos de lo amarillo, estamos hablando de la calidez, amabilidad, positividad. Estamos hablando de entusiasmo, estamos hablando de alegría, luminosidad. Cuando hablamos de lo naranja, nosotros estamos hablando de las innovaciones, modernidad, juventud, diversidad, espiritualidad. Cuando hablamos de lo blanco, hablamos de la pureza, limpio, sencillo, ingenuo, noble, suave. Cuando hablamos de los colores negros, estamos hablando de poder, justificación, prestigio, valor, muerte, y así sucesivamente. Y así vamos a encontrar colores y colores que definen cada uno de ellos. Bien, chicos. También en la paleta de colores nos vamos a encontrar con los colores armónicos o la armonía de esos colores. En esa armonía de esos colores son las combinaciones, ya que son colores que se unen, son combinaciones en las que se utilizan modulaciones de la misma matiz o también se diferencia entre matices que mantienen la sensación de la realidad de los colores elegidos. Bien, dentro de esa armonía de colores nosotros tenemos los colores o la combinación de colores complementarios, que esos son los colores que del círculo cromático se sitúa en los lugares opuestos. Bien, también tenemos los colores adyacentes, que son los colores que de contraste complementarios al principio de lo que nosotros estamos trabajando o de un proyecto. Bien, chicos, así también tenemos la combinación de colores análogos, las combinaciones de colores estriáticos y así sucesivamente. Bien, cuando nosotros estamos realizando un proyecto que comenzamos con el boceto, nosotros debemos siempre imaginarnos qué color le vamos a colocar, qué es lo que se le ve bonito, qué, obviamente, el motivo y para qué. Recuerden que con la entrada nosotros podemos hacer diseños para polos, diseños de tarjetas de presentación, de tarjetas de cumpleaños, podemos hacer afiches, podemos hacer plotters, podemos hacer vanes y así sucesivamente. ¿Bien, chicos? Con esta definición que le acababa de dar de los colores que son súper importantes cuando nosotros estamos realizando un proyecto en alguno de los programas que sea por entrar o sea, este, illustration, o sea, Photoshop, entre otros que nos podemos encontrar. Incluso la semana pasada una de mis amiguitas nos dijo que que una de mis amiguitas de las alumnas de taller dijo, profesor, yo puedo traer una propuesta de otros de otros programas que podemos trabajar como diseño de otros programas que podemos trabajar como diseño yo les dije que yo iba a poder buscar la información para poderlo explicar el día de hoy pero he tenido problemas con mi internet no sé qué ha pasado toda esta semana que se me ha ido y no ha querido cargar los programas incluso pude entrar pero a la vez se me va se me viene el internet. Bien, Alejandra, dígame. Profesor, una pregunta ¿qué versión es Corel el Corel Drive que está usando? El mío es el 7. Ay, profesor, gracias. Sí, aquí tengo Corel Drive X7. Bien, como tengo otros alumnos de segundo año secundaria incluso como César me dijo profesor puede ser que la próxima semana yo trabaje con el programa Corel Drive César también tiene Corel Drive y otros alumnos a ver quién más tiene Corel Drive para hacer cualquier proyecto escuchen nosotros podemos porque hoy estamos trabajando con colores ¿correcto? nosotros podemos hacer cualquier proyecto vamos a utilizar este un objeto en este caso voy a utilizar un elixir y lo podemos vamos a colocarle un color color amarillo luego de ese le voy a utilizar otro bien un ejemplo yo tengo un objeto y yo lo estoy dibujando le estoy colocando un color de esa manera claro obviamente que cuando estamos trabajando con proyectos más más dedicados recuerden que la mejor virtud de los diseñadores gráficos su mayor virtud es tener paciencia es tener creatividad porque a veces esto no me puede gustar tengo que borrar tengo que utilizar nodos y así sucesivamente entonces chicos la mejor virtud es tener paciencia y ir trabajando bien me estoy dejando entender si profesor si teacher bien si profe si profe bien chicos un momentito aquí voy a colocar una imagen estática para poder colocar colocar el capture a encender las cámaras un momentito a ver si puedo capturar listo listo es que tengo dígame Alejandra profesor todo lo que usted graba ¿dónde lo puede encontrar? ¿cómo? todas las casas que usted graba ¿dónde lo puede encontrar? ya eso lo estarán pasando al grupo de talleres ¿bien? bueno chicos entonces seguimos les voy a colocar el video para que nos lo hagamos un poco más rápido de cómo nosotros podemos utilizar un proyecto utilizar la temática de colores en X proyecto ¿bien chicos? muy atentos por favor aquí tengo asegúrate de llamar la atención vea Wix e-commerce hola que tal creativos y creativas bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a emprender el segundo video del curso completo de correo en esta pasión vamos a tratar el tema de la barra de colores sobre esta herramienta y a ver qué opciones nos presentó así que sin más vamos muy bien chicos muy bien chicos ya están en el programa lo primero que vamos a hacer es visualizar nuestra barra de color que está en la parte derecha esta barra nos va a permitir hacer alguna cosita que vamos a ir explorando conforme avance el video lo primero que vamos a ver es nuestra nuestra barra de color y en la parte superior vamos a poder visualizar estos puntos que nos van a permitir quitar pues la barra de color de su posición ahí tenemos la barra de color que fue la que le mostré en Corendrao la podemos colocar en cualquier lado que nosotros se nos haga más fácil utilizarla bien es muy importante volver aquí para avisar aquí tengo la barra de colores como les dije yo la tengo aquí porque me siento más cómodo tenerla allí vamos a ver que ahí creo que entró bien entonces seguimos siguen entrando por eso es que paralizo aquí tengo la barra que nos está mostrando ahorita el video como les dije esta barra yo la puedo mover si la quiero horizontal vertical carcel la quiero inferior superior dentro del proyecto como yo desea donde yo me siente cómodo de utilizarla yo me siento cómodo de tenerla donde viene ya originalmente ahora nos está hablando de esta famosa flechita que es la paleta predeterminada cuando hablamos de paleta predeterminada son ya colores que ya vienen diseñados a nosotros tenemos ahí un submenú que nosotros podemos utilizar bien aquí tenemos en la paleta y aquí podemos tomar nosotros y así sucesivamente lo que vamos a ir a definir colores como tono definir colores relleno y así sucesivamente bien atento para que ustedes vean igual yo me voy me vengo a la práctica para que ustedes vean el entorno de trabajo de CorelDRAW porque yo estoy ahorita en el entorno de trabajo de CorelDRAW de igual manera como está el video que le estoy proyectando bien chicos me estoy dejando entender bien bien seguimos varias opciones bastante interesantes lo primero que encontramos será la opción de definir un color de contorno y un color de relleno para las nuevas formas que vamos a crear dentro del programa esta es la misma opción que se nos presenta a la hora de seleccionar un color sin tener un objeto al que darle color es decir si solo hay que ir por aquí automáticamente se nos presenta este pequeño menú contextual que nos va a permitir seleccionar a que le vamos a dar este color es decir cuando queremos medios artísticos o texto o cualquier otra otra cosita que seleccionamos por acá en este caso gráficos va a pasar que cuando creemos un gráfico nuevo se nos presenta ese gráfico desde cero pone ese color es decir vamos a decir ok y vamos a decir clic por acá y automáticamente el gráfico se nos presenta directamente con ese color esta es la misma opción vamos a eliminarlo ahí está como les dije el profesor utilizó cualquier objeto aquí estamos utilizando un rectángulo yo utilicé un elipse y le pude incluso utilicé varios elipse en varios tamaños y le pude colocar a cada uno de ellos un color diferente bien en este caso en el video nos está mostrando un rectángulo y obviamente me está colocando un color dígame ¿puedo ir al baño? adelante vamos a ver si aquí tengo que estar muy pendiente cuando entra un alumno porque no lo puedo ver como tengo el video proyectando bien entonces seguimos es la misma opción que nos presenta aquí funciona así tanto para el color de contorno como para el color de relleno las siguientes dos opciones que nos van a presentar son editar este color y eliminar el color esto vale para las barras personalizadas es decir para las barras a las que nosotros le agregamos un color y pues lo podemos editar o lo podemos eliminar lo siguiente que nos presenta es la paleta es decir la forma de guardar nuestra barra personalizada cuando nosotros agregamos colores a esta barra podemos guardarla podemos guardarla como o podemos abrir una que está en el documento incluso cerrarla desde aquí correcto si la cerramos más adelante veremos de dónde podemos activarla nuevamente muy bien lo siguiente que se nos va a presentar son estas opciones que están acá que la primera nos va a permitir establecer la barra como predeterminada es decir que cada vez que habrá un documento nuevo esta barra va a aparecer o la barra que acabamos de editar va a aparecer siempre en primer lugar es decir que la aparición predeterminada en el documento lo segundo es mostrar los nombres de los colores esta opción es bastante interesante porque nos permite ver tanto los nombres del color como algunos porcentajes que se aplican para los colores que tienen digamos gama de porcentaje a mí no me graba mucho porque el consumo un barro un espacio es cierto por eso la vamos a quitar y lo siguiente que vamos a ver es desplazar hasta el comienzo y hasta el final eso quiere decir que si tenemos por ejemplo un color seleccionado podemos desplazar esa selección hasta el final es decir al final de la bata que lo tenemos o podemos desplazarla hacia el comienzo de la barra eso vale bien para hacer desnacimientos muy rápidos de color cuando tenemos archivos que requieren ese tipo de opciones y vamos a poder también seleccionar lo que es las filas es decir cuántas filas va a tener nuestra barra de color dos filas por ejemplo o incluso tres filas podemos agregar nada más el tema de la torre de conservar una sola fila porque ya veremos cómo podemos ampliarla para usarla tenemos los demás colores que no podemos ver aquí tenemos el cuentagotas que es una herramienta bastante buena porque este cuentagotas nos va a permitir seleccionar un color desde cualquier parte de nuestro de nuestro computador es decir podemos incluso seleccionar colores que están fuera de nuestro archivo como dentro de un programa de Word por ejemplo o cualquier otra otra cosa vale bien para las personas que utilizan por ejemplo como la hago yo que utilizó dos pantallas para trabajar y pues quieren absorber colores de la otra pantalla es muy muy interesante este pequeño cuentagotas lo siguiente que vamos a ver es esta barra que dice tintero que se llama tintero sin color esta barra es súper interesante que podemos acceder a ella desde aquí vamos a decir la parte personalizada y aquí se nos va a presentar este otro menú contextual nos vamos a poder seleccionar otras cositas entre otras cosas el tintero sin color del que vamos a hablar en el momento pero lo primero que podemos hacer será podemos activar la opción de actualizar automáticamente la paleta de otro quiere decir cada vez que queremos un nuevo color que agreguemos nuevas opciones para poder ir actualizando cada vez que pues cada cierto tiempo lo siguiente será que podemos seleccionar desde aquí el número de filas que va a tener nuestra barra de colores también podemos ver que podemos hacer con los tinteros por ejemplo en el tintero podemos establecerle que tenga bordes anchos si le damos a ok por aquí nos damos cuenta que los colores se nos separan por unos bordes para que a personas que les gusta tener los colores un poco más separados vamos a entrar nuevamente por aquí y vamos a decirle vamos a desmarcarlo por aquí y vamos a marcar la parte de muestras grandes de mayor tamaño viene bien para personas que les gusta ver los colores más detalladamente pero a mí personalmente me gusta como estaba desmarcarlo por aquí y aquí vamos a poder definirle en el botón secundario del mouse o sea el botón derecho vamos a poder definirle que 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 no es necesario realmente utilizar estas dos opciones fijarlas es mejor dejarla tal cual un momento chico creo que entró alguien como podemos hacerlo sin necesidad de activar una o la otra vamos a decirle ok y vamos a ver el pintor sin color que es súper interesante por ejemplo vamos a crear un objeto nuevo y vamos a poner un objeto aquí está el objeto como lo utilizó el profesor como les repito el profesor aquí utilizó fue el elixir y en este estamos utilizando un rectángulo bien pero si en el pintero sin color le damos con el clic izquierdo vamos a poder quitarle el color y vamos a poder agregarle un color por ejemplo y si le damos clic a cualquiera de los colores con el clic derecho vamos a poder agregarle un color a la línea del contorno en el pintero sin color vamos a poder quitarle esas dos opciones de cualquiera lo mismo vale para para el color izquierdo y con el clic derecho le damos un color de contorno para eso es que funciona este pintero luego tenemos todo lo que son los colores todos los colores que hay predeterminados en contra podemos agregar podemos quitar y demás para eso podemos personalizar ahora para poder acceder a una opción más profunda en los colores vamos a darle clic sostenido y vamos a ver que nos vamos a ver que se nos despliega una pequeña barra con sus colores basados en este color que acabamos de seleccionar con eso podemos ser un poquito más precisos a la hora de aplicar el color no vamos a ver la flechita que está por aquí al final de la barra que nos va a permitir ir navegando sobre la barra de color de a uno a la vez y con la flechita que le sigue hacia la derecha podemos ampliar la barra de color a su máximo a su máxima expresión es decir vamos a poder ver todos los colores por eso les decía que no era necesario activar la opción de del clic derecho y demás porque no era necesario que podemos hacer eso correcto ahora más opciones con esta barra de color vamos a ir por ejemplo a la ventana y aquí tenemos la paleta de colores aquí tenemos otras opciones bastante interesantes que nos van a permitir hacer algunas otras cosas pero por ejemplo vamos a ver y vamos a poder abrir una paleta por ejemplo es decir una paleta que yo he borrado anteriormente en nuestro computador y la podemos traer el recorre podemos cerrar todas las paletas podemos tener un tenemos que es bastante bastante completa muy bien se nos va a presentar este pequeño menú contextual que vamos a poder seleccionar varias cositas muy interesantes lo primero que vamos a poder hacer será la selección de la paleta de color que hemos utilizado en el documento y en la que actualmente vamos a editar correcto podemos abrir un archivo desde todas las digamos todas las paletas del equipo o podemos buscar un archivo directamente desde las carpetas que hayamos guardado también podemos guardar la paleta de color una vez que la hayamos editado podemos editar colores añadir colores o eliminar colores por ejemplo si selecciona un color digamos este le digo editar se nos va a abrir un segundo cuadro donde vamos a poder visualizar el color que ya teníamos seleccionado dentro de un matiz de color y aquí podemos seleccionar ver la paleta de colores o visualizar el color como tal podemos seleccionar los diferentes modos para visualizarlo es decir este es un matiz o un brillo por ejemplo o basado en el espectro de color ya esto es una cuestión de elección según como les parezca mejor trabajar a mi me parece mejor un poquito así y aquí podemos por ejemplo seleccionar el modelo de color semenca RGB y demás eso ya como les dije eso es a elección de lo que estén trabajando en el momento si es para imprenta o para medios digitales correcto como poder seleccionar el color por nombre esto es muy interesante porque porque podemos darle un nombre al color y después el programa nos lo buscará correcto y tenemos toda la codificación numérica del color para la que podemos acceder esto va a cambiar en base a como nos movamos en otro mercado podemos decirle directamente al programa cuál es el color que queremos buscar y nos guardará directamente también podemos seleccionarlo desde el matiz aquí conservando el aspecto numérico del color pero modificando el matiz desde este punto donde pasamos de un color a otro en base a una escala cromática aquí podemos invertir los colores en base al que trabajamos anteriormente y el que tenemos actualmente con respecto a esta barra también tenemos el clásico cuenta gotas desde el cual podemos seleccionar un color cualquiera desde cualquier punto por ejemplo y nos va a emular ese color y nos va a decir toda su codificación una vez que tengamos el color seleccionado simplemente le damos ok y él nos va a agregar en esta parte yo no lo hago para estar modificando la barra pero bueno vamos a poder hacer clasificación de colores aquí esto va a ordenar la barra de color que tenemos a la izquierda en base a por ejemplo la saturación o por ejemplo el brillo eso nos va a permitir ser un poquito más precisos a la hora de saber qué colores vamos a poder seleccionar correcto vamos a todo lo demás pues ya es un tema directamente informativo es decir podemos decirlo darle un nombre correcto al color podemos seleccionar lo que es la cual de colonia o colores directos esto viene bien para las personas que trabajan sobre temas de estampado y demás que trabajan directamente en posticlomía y aquí pues demuestra los componentes del color que tenemos seleccionado actualmente seleccionamos otro pues ya no muestra el color un componente de color si le decimos ok pues se nos se nos predefenderá la barra de color que hayamos evitado en ese momento ahora si no si no nos gusta esa barra y queremos cambiarla podemos eliminarla como sacarla por ejemplo y decirle y la eliminamos y vamos a ir a ventana y aquí vamos a poder seleccionar por ejemplo la valeta predeterminada que es la paleta que traba finalmente en el documento vamos a seleccionarlo por aquí y vamos a ir a ver qué más funciones tenemos por aquí vamos a decirle vamos a quitar la paleta de documentos esta paleta de documentos súper interesante porque hay esta paleta que nos va a permitir agregar colores cada vez que utilicemos un color dentro del programa eso nos va a permitir tener un registro de color y poder volver a ese color cada vez que quedamos ya que hay tutorial al respecto donde donde flora un poquito esta barra y algunos trucos de ella y pues se lo tengo por aquí para que lo puedan visualizar y continuamos finalmente con la paleta de estilos de color que es básicamente la misma paleta que esta con la salvedad de que esta paleta va a ir agregando los colores y los va a definir dentro de dentro de la barra y además vamos a tener toda la opción normal de una barra de una barra de correcta correcto con esto es un pequeño detallito que vamos a tener en cuenta para saber cómo es la barra de color y cómo la podemos manipular dentro del poder vamos a continuar con este para poder entender todo el sistema de programas para aprender un poquito más sobre esto espero que este video les haya gustado y pues nada si les gustó apoyen con un like y además todo ese tipo de cosas y nos estarán viendo en un próximo video gente tenemos mucho apoyo bueno chicos como pudieron ver este es súper fácil como les dije anteriormente es solo tener paciencia y saber este utilizar las combinaciones de colores y depende del proyecto que nosotros estemos haciendo allí no utilizaron nada más que un objeto una herramienta de dibujo en este caso utilizamos la herramienta el video utilizó la herramienta rectangular yo utilicé la herramienta elíxica como les dije en estos tres señores que están aquí que la primera tengo la pero ahorita no tengo activado porque no tengo una seleccionada la selecciono y ya está los colores automáticamente aquí ya me lo dice que es lo que nos dieron primero en el video y así sucesivamente vamos a ir haciendo bien depende de la necesidad del diseñador bien chicos alguna pregunta alguna consulta algún alumno que quiera agregar a un profesor no hay ninguna consulta si quiere quería hacer un círculo y se crece la computadora que estoy haciendo el core el draw exactamente por eso es que estoy colocando video lo más posible que pueda porque a mí también claro hoy se me portó muy bien mi core entramos porque yo pude hacer el elixir este yo le damos al círculo el elixir porque obviamente es la herramienta que me dan el core el draw y así es que se llama entonces por eso es que le llamo el elixir este obviamente y se portó muy bien pude hacer mis tres elixir y pude colocarle un color de fondo a cada uno de ellos bien pero a veces se me pone como a ti más que este programa es un poquito pesado como todo programa de diseño gráfico a ver los alumnos que tienen a mi tía le trabaja muy bien ya que ella trabaja más duro que eso diseña a mi tía ah bien me imagino que debe tener un buen computador con buena memoria round y como trabaja con eso además tiene un millón de programas de este editor editar para editar correcto excelente si ya ahorita hasta en los celulares ya tenemos miles de programas para editar a ver otra experiencia de otro alumno otro alumno que tenga o el programa que haya podido trabajar profesor a mi me sale que es demasiado pesado exactamente se lo dije al principio de la clase no lo voy a obligar pero la idea y lo ideal es que cada uno de nosotros tuviéramos el programa para que pudiéramos ir haciendo proyectos pequeños y poder ir manejando con el lado de manera sencilla hasta que pudiéramos agarrarle el gusto porque esto es de gustar esto es de enamorarse porque es un poco lidioso así como mi tía tiene miles pero como ella trabaja con eso ella le gusta entonces hay que tener bastante paciencia para nosotros poder trabajar en cada uno de estos programas si eso es un estilo así como hace este chantal eso es tener estilo eso es tener creatividad eso es tener amor por el arte eso se maneja de esa manera chantal lo has dicho tú y con tu gesto me imagino que tu tía se pondrá así cuando está diseñando bien chicos que otro alumno Cáceres lo veo calladito a Cáceres chicos como les dije al principio tenemos en la clase a secundaria y a polidocencia porque en polidocencia entramos más alumnos en secundaria siempre entramos cinco, cuatro entonces damos la misma clase nos unimos todos y así participamos todos en la misma clase total son las mismas clases que doy en polidocencia como en secundaria y aquí todos nos portamos bien y todos podemos escuchar bien por eso es que ya vamos a los de secundaria que los quiero escuchar ya que ellos también están trabajando con con el drum ellos también trabajan por lo menos en segundo de secundaria ya hemos visto con el drum básico que hemos visto las combinaciones de teclas hemos visto e incluso ya ellos vieron en la segunda sesión vieron gestiones de color trabajamos con color pero allá en la clase también pasa lo mismo no todos los alumnos tienen el programa con el dado y todos no pueden trabajar el que más puede trabajar es Cáceres y Mondragón este y un día que trabajó nuestro amigo este como se llama mi amigo es Moisés no hay un amiguito voy a buscar aquí el apellido que siempre se me olvida este Vergara César que también me dijo que iba a trabajar con CorelDRAW bien bueno chicos no nos retiremos todavía igual voy a pasar la lista un momentito los voy a ir llamando con la lista que yo tengo aquí para que ustedes digan presente por favor Montero presente Romani Romani presente bien Durán Chávez Navarro 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 sí Navarro Rivera presente profesor disculpe es que mi mi cuenta de objetiva no carga ya Guerrero Guerrero Nahui Nahui perdón presente creo que presente Rubai Guaman Salcedo presente Cubas Navarro Navarro Juárez Luna Quispe presente Luna Chávez Alviste Verrocarr Verrocarr Perro Verrocarr si está presente ya Vega Vega Díaz Molina presente Díaz Díaz Molina si está Llanos presente Llanos Calderón presente Calderón Fernández 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 Arotico Ya vamos a ver que aquí están escribiendo en el chat a ver qué dice no mi hermana no uso la lactosa es ahora bien Arotico está presente Arotico bien debemos estar atentos por favor Cáceres García Guillermo presente Tícher Pérez Castillo presente Tícher Sangama Sangama presente Tícher Quispe presente profesor presente a ver qué alumno está en la clase el día de hoy que no le haya nombrado que no esté en mi lista a mi profesora a mí no me llamó que Vergara no si profesor debe pero ustedes que de secundaria Vergara si profesor segundo ya ya voy a ya voy a pasar la lista de secundaria estoy pasando a la de primaria en primaria algunos de polidocencia que esté aquí en la clase del día de hoy que no lo haya nombrado ninguno ahora voy para secundaria Palomino Luque Cáceres Carlos presente Montero profesor que me llamó de nudo porque yo a mí ya me llamó Moisés su apellido cuál es Montero 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 no está ¿verdad? sí no está ¿ustedes que de primaria o de secundaria? yo soy de primaria primaria deme su apellido igual ¿no? Montero es igual ¿su nombre? Moisés Aarón Aarón ¿verdad? sí profesor profesor por favor que van a jugar hay que esperar a que el profesor termine de llamar lista exactamente esperemos un momentito por eso es que estamos uniendo las dos clases para que ustedes puedan tener su tiempo después les dije que tuviéramos atentos primero a lo que era la clase luego yo le iba a dejar un poquito de tiempo para que ustedes pudieran despejar un poquito la mente yo sé que cada uno de ustedes llega viernes y está un poco agotado de tantas clases que han visto y es bueno que distraigan un poco la mente y más que en este taller después de ver la clase nosotros podernos relajar estoy pasando la lista ya los voy a atender ¿bien chicos? ¿bien chicos? ¿bien? 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 ¿bien?